Muy buenas noches, compañeros diputados, diputadas y público. Claro, nos sumamos y respaldamos la opinión de mis compañeras y compañeros diputados. Hay que ser congruentes como diputados. No podemos respaldar ni siquiera de manera indirecta aquellos actos que protegen a aquellos que violenten los derechos de las mujeres. Yo me sumo como aliado a la lucha de la igualdad. Y que con nuestro voto, esta 17ª legislatura demuestre que no toleramos los actos que violenten los derechos de las mujeres. Es cuanto.